A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. A tiros fue asesinado la mañana de este viernes en el corregimiento Rinconondo, un sobrino de la exalcaldesa de Chiriguanas, Unilda Tolosa, y un familiar del compositor Juan Manuel Pérez, el catedrático. La víctima, topógrafo de profesión, discutía con otra persona que le cegó la vida. La madrugada de este viernes se conoció la lamentable noticia del fallecimiento del joven de 23 años, Jesús David Gutiérrez, quien fue baleado la noche el miércoles cuando se encontraba en una cancha del barrio Las Flores del municipio de San Diego. Y no, muy triste como familia, no es fácil la pérdida de un hijo, pues tenía muchas amistades, muchas amistades. Eran jóvenes joviales, se reunían, chanzaban, andaban de un lado para otro, y siempre le aconsejamos que supiera escoger muy bien sus amistades para que no tuviera problemas en la vida. En zona rural de Pueblo Bello fue capturado un hombre sindicado de abusar sexualmente de una indígena arhuaca de 15 años con discapacidad del lenguaje. Esta persona, identificada como Saulis Camargo Ospino, inicialmente fue conducido ante las autoridades indígenas y posteriormente fue puesto a disposición de la justicia ordinaria. A pesar que recientemente las autoridades locales al finalizar un consejo de seguridad anunciaron la presencia de un grupo especial de la Fuerza Pública para contrarrestar los actos delincuenciales en la ciudad, ayer un delincuente cometió varios hurtos en diferentes sectores de la capital del Cesar. El primer hurto ocurrió a las 10 de la mañana en el barrio Ciudadela, 450 años. Varios empleados de una empresa de telefonía celular les hurtaron sus pertenencias. Luego, al mediodía ingresó a una vivienda y le hurtó un celular a una mujer. A las 7 de la noche, al parecer, el mismo sujeto despojó de un celular a un trabajador de una droguería en el barrio La Popa. En la comuna 3 de Valledupar inició la pavimentación de 380 metros lineales de vía. Un compromiso de más de 20 años esperando esta pavimentación y hoy, con mucho agrado, venimos a darle la buena noticia que ya iniciamos obra, iniciamos esta construcción del pavimento. La nueva embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Salabata, perteneciente a la etnia Aruaca, presentó sus credenciales ante el secretario general de la organización. Sin capturar, se encuentran los responsables del asesinato del ganadero El Paisa. Este hecho, que quedó grabado en cámaras de seguridad, se puede ver cómo los cinco delincuentes ingresan vestidos con chalecos falsos de la Sijín a dicho predio para hurtar. La víctima, al tratar de defenderse, apuñaló a uno de ellos, quien fallece en el lugar. Este hecho ocurrió en días pasados en el municipio de Aguachica, al sur del Cesar. Dos hombres fueron capturados en flagrancia en el barrio La Nevada de Valledupar. En medio del procedimiento, uno de ellos, al oponerse, le disparó a un policía, por lo que se le imputó el delito de tentativa de homicidio, mientras que al otro, fuga de preso, puesto que presentaba detención domiciliaria. Televidentes de CNS Noticias Valledupar, para mí es un grato honor presentarles y estar al lado aquí de la Julareza del Vallenato, Rita Fernández Padilla, bienvenida. Muchísimas gracias, muy contenta también en estos días, muy motivada con todas las cosas bonitas que me están sucediendo. Mira que sorpresivamente me llegó la noticia de que esa salsa de mi autoría, El Son del Tren, grabada por Fruco, en donde participa en la voz, Manjoma y El Llobe Arroyo, esa es un clásico de la salsa colombiana, hace parte muy importante de la banda sonora de la película Un Parcero en Nueva York. Parceros, me voy pa' lo en New York. Parceros, me voy pa' lo en New York.